Hola, estamos aquí porque Rainbow Six está otra vez de forma gratuita, vuelve a estar de forma gratuita del, esperar que lo pille, aquí está, del 14 al 17 de febrero, de forma gratuita simplemente en, creo que está también en, yo estoy en PS4, pero creo que también está en Xbox One y en PC mirarlo, no lo, yo no lo he visto, no lo he mirado, pero si está aquí, supongo que estará en Xbox One y en PC de todas formas ahora lo miro y lo dejo en el vídeo, aquí nada más que tendremos que ir a la Store en la Store, buscar Rainbow Six, con poner Rain, ya veis que lo busca y en la primera entrada, nos vamos y en la primera entrada nos bajamos, que pone demo gratuita, pues no la bajamos, aquí se me está descargando y ya sabéis que el del 14 al 17 tendréis Rainbow Six gratis bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en mi canal venga, un saludo y hasta luego